No se puede ser equidistante, hay unos que atacan y otros, que son mis amigos cubanos, que son víctimas. Ya han salido de Cuba precisamente para tener libertad, ya han salido de Cuba porque en Madrid se puede prosperar trabajando y ser es serio, que son ellos. Y aquí lo que tenemos que garantizar es que quien viene a trabajar, a cumplir con todo, a matarse para sacar un sueldo adelante, ¿verdad? O ser autónomo y poder pagar impuestos y prosperar, tiene que poder hacerlo sin estar acosado por una gentuza, unos violentos, que por desgracia parece ser que son los que mandan y eso no puede ser.